Si cultivas zapallos, calabazas o pepinos y ves que cerca del mediodía las hojas se deshidratan mucho te voy a recomendar que la hagas un buen riego donde la plantamos pero también vamos a regarla a lo largo de todo el tallo porque en cada una de las axilas estas plantas van a estar sacando nuevas raíces y esto nos va a ayudar a que la planta se hidrate mucho más rápido.